¿Cuánto tiempo disfrutamos? Nuestras almas se acercaron, por tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también, tu sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. No sé, tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. Más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás su amor a mí. ¡Ay, qué bonito! No pretendo ser tu dueña, yo no soy nada. Yo no tengo vanidad, de mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasará. Más de mil años, muchos más, yo no sé si tenga amor, la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás su amor a mí. ¡Sabor a mí!